¿Qué es el Centro de Certificación de Autodesk? Somos un centro de certificación de Autodesk. ¿Eso por qué? Porque hemos mapeado los requerimientos de nuestros clientes y vemos, notamos que los clientes necesitan una garantía. Y estas certificaciones nos dan un gran aval, siendo una empresa representante de Autodesk en Perú. Y todos estos aplicativos, la gran parte, están orientados a lograr objetivos utilizando el enfoque BDC. En el cual simplemente vamos seleccionando las caras y va colocándole de forma inteligente, identificando si es viga, columna u otro elemento, le coloca el tarrajeo que le corresponde, le coloca el código, lo clasifica de manera inteligente, lo manda automáticamente a la tabla de metrado que corresponde.